¿Qué es el láser amarillo? En el día de hoy les voy a mostrar un láser amarillo que puede trabajar en forma de onda continua o en forma de micropulsado siendo micropulsado la más novedosa de las dos tecnologías es una tecnología que permite tratar con mucha efectividad enfermedades maculares y otro tipo de patologías como por ejemplo glaucoma El láser está acoplado a un sistema de patrones que facilita mucho el trabajo del retinólogo o del glaucomatólogo en ambos casos en el caso de tratamientos convencionales de onda continua o en el caso de tratamientos con micropulsado y representa lo más avanzado del momento en plataformas láser para fotopagmación Aquí en Colombia distribuimos a través de Rocol es una distribución que comenzamos el año pasado y que debemos decir que es una de las mejores que tenemos hoy día en el continente habiendo sido Colombia el mercado de más rápido crecimiento en este tipo de tecnología en el año 2014